Hermidio Barrantes El histórico exportero puntarenense debutaría en 1983 con el Municipal Puntarenas. Fue parte como tercer portero del histórico equipo de puntarenas que ganaría el campeonato de 1986. En 1992 llegaría a las filas del club sport herediano. Con los florences ganaría el cetro nacional en 1993. En 1994 pasaría al club sport cartaginés, donde ganaría el título más importante en la historia del club brumoso. La Copa de Campeones de la CONCACAF de 1994. En 1998 llegaría a las filas del Deportivo Zapriza, donde ganaría un Interclubes de la UNCAF. Pasaría también por Santa Bárbara y Limón Fútbol Club. Con 398 partidos en primera división, se retiraría del fútbol profesional en 2002. Con la selección nacional, sería 38 veces internacional, disputando dos Copas ONCAF, una Copa Oro, una Copa América, tres eliminatorias mundialistas y una Copa del Mundo. Leonel Moreira. Es el portero más ganador en la historia del club sport herediano. Surgido de las divisiones menores del Team Florense, Moreira debutaría con herediano en 2009. En 2010 se convertiría en el arquero titular del club, manteniéndose por más de ocho temporadas, jugando 321 partidos, ganando seis títulos nacionales y una liga de CONCACAF. A inicios de 2019 pasaría a las filas del Pachuca mexicano, donde solo jugaría cuatro partidos. Actualmente es el portero titular del Bolívar de la primera división boliviana. Con la selección costarricense, Moreira ha sido 15 veces internacional, disputando una Copa Centroamericana, cuatro Copas Oro, dos Copas América, dos eliminatorias mundialistas y una Copa del Mundo. Álvaro Mesén sería formado en las divisiones menores de la Liga Deportiva Alajuelense, pero en 1992 sería enviado a préstamo al Carmelita, donde debutaría en 1992. En 1993 volvería a las filas de la Liga Deportiva Alajuelense, con el club Manudo Mesén. Jugaría 207 partidos en nueve temporadas, ganando ocho campeonatos nacionales, dos interclubes de la UNCAF y una Copa de Campeones de la CONCACAF. Mesén tendría también paso por el Sport Club Herediano, Brujas Fútbol Club y Liberia Mía, donde consiguió otro campeonato nacional, y donde se retiró en 2010. Con la selección costarricense sería 38 veces internacional, disputando una Copa UNCAF, cuatro Copas Oro, dos eliminatorias mundialistas y dos Copas del Mundo. Alejandro González Rojas. E debutaría en 1975 con la Liga Deportiva Alajuelense. En la temporada de 1979 sería cedido a la Asociación Deportiva Ramonense, donde tendría una gran actuación. Esto le abriría las puertas para volver a la Liga Deportiva Alajuelense en 1980, donde se mantendría por 11 temporadas como titular indiscutible. Con el conjunto manudo jugaría más de 300 partidos, ganando tres campeonatos nacionales y el campeonato de CONCACAF de 1986. Con la selección costarricense sería 13 veces internacional, disputando los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. 1984 y las eliminatorias hacia México. 1986. Carlos el Aguilucho Alvarado. El Aguilucho debutaría en 1944 en la Liga Deportiva Alajuelense a los 16 años de edad. Con el conjunto manudo jugaría 15 temporadas ganando seis campeonatos nacionales. Es considerado por muchos el mejor portero en la historia de la Liga Deportiva Alajuelense. Jugaría también en las filas del América de México en 1947, y en 1948 en el América de Cali colombiano. Con la selección costarricense sería 25 veces internacional, ganando tres campeonatos centroamericanos y una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires. 1951. También participaría en dos eliminatorias mundialistas con la selección TICA. Marco Rojas sería formado en las divisiones menores del Deportivo Zapriza, club donde debutaría en 1972. Con el club morado jugaría 16 temporadas, ganando ocho campeonatos nacionales y tres campeonatos de la Fraternidad Centroamericana. Es considerado por muchos el mejor portero de la historia del Deportivo Zapriza. En 1988, firmaría con el club Sport Cartaginés por una temporada. Al torneo siguiente, jugaría en la Asociación Deportiva Limonense. Se retiraría en 1990, siendo el portero suplente del Deportivo Zapriza. Con la selección costarricense sería 22 veces internacional, disputando tres eliminatorias mundialistas. Dos Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, donde sería el capitán de la selección costarricense. José Francisco Porras. El histórico exportero morado debutaría en 1991 en las filas del Sport Club Herediano, donde ganaría el campeonato nacional de 1993. Porras pasaría también por equipos como Belén, Punta Arenas y Carmelita. En 1996 llegaría a las filas del Deportivo Zapriza. Con el conjunto morado jugaría diez temporadas, ganando ocho campeonatos nacionales. Una copa de campeones de CONCACAF y dos interclubes de la ONCAF. Además de un histórico tercer puesto en el Mundial de Clubes de 2005. Llegaría a ser capitán del conjunto morado durante varias temporadas, convirtiéndose en un emblema del club morado. Con la selección costarricense sería 33 veces internacional, disputando dos copas ONCAF. Dos copas oro, una copa América, una eliminatoria mundialista y una copa del mundo. Eric Lonis. Fue el arquero más emblemático de Costa Rica a mediados de los años 90 y a principios de los 2000. Lonis debutaría en 1985 con el Municipal Turrialba. Pasaría también por el Sport Club Cartaginés y Carmelita. En 1993 llegaría al Deportivo Zapriza, donde alcanzaría mayor reconocimiento. Convirtiéndose en uno de los jugadores más emblemáticos para los seguidores del equipo morado. Durante varias temporadas sería el capitán del Zapriza. Con el que jugaría 362 partidos en 10 temporadas, ganando cuatro campeonatos nacionales y dos copas de campeones de la CONCACAF. Con la selección costarricense sería 76 veces internacional, siendo el portero titular de la selección TICA entre 1992 y 2002. Disputando cinco Copas ONCACAF, dos Copas América, tres Copas Oro, tres eliminatorias mundialistas y la Copa del Mundo Corea y Japón 2002. Luis Gabelo Conejo. El histórico portero ramonense, debutaría en 1981 con la Asociación Deportiva Ramonense. En 1989 se vincularía al Club Sport Cartaginés, para posteriormente pasar a formar parte del Albacete Español en 1991. En ese mismo año se proclamaría campeón de la Segunda División de España ascendiendo así a la máxima categoría ibérica. En 1994 regresaría a Costa Rica, paramilitar en el Club Sport Herediano por dos temporadas. Regresaría a la Asociación Deportiva Ramonense, donde se retiraría en 1997. Con la selección costarricense sería 29 veces internacional, siendo el portero titular de la histórica selección costarricense. Que clasificó por primera vez a un Mundial. Mundial donde contra todo pronóstico, la selección costarricense alcanzaría los octavos de final. Keylor Navas. Sin lugar a dudas el mejor guardameta tico de la historia, el nacido en Pérez Celedón, se convertiría en figura del deportivo Zapriza. Tras el retiro de Francisco Porras, con el conjunto morado ganaría seis campeonatos nacionales, así como una Copa de Campeones de la CONCACAF. Tras pasar con destacado rendimiento por equipos como Albacete y Levante, en 2014 ficharía por el Real Madrid. Con el conjunto Merengue Keylor ganaría una Liga Española, una Supercopa Española, tres UEFA Champions League, dos Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes. Actualmente es el guardameta titular del gigante francés Paris Saint-Germain. Con la selección costarricense ha sido más de 90 veces internacional convirtiéndose en capitán y comandando a la selección tica a los cuartos de final de la Copa del Mundo Brasil 2014.